Música 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 3, 2, 1, tiempo Es que es así, te gano ya otra vez Mira, su colera está roja, seguro es su Andrés Entonces, claro, sí, otra vez que yo te gano Tranquilo, mi hermano, esto, eso es hijo de urbano Ay, simplemente mi pleno se mantiene Está aquí porque al fin medio todavía no le viene A ver si se aspira, nosotros sabemos que con esto la gente lo tira Es que es así, primito, yo ya te he ganado Se ha volteado y ahora tiene ya el mes atrasado ¿Qué crees si ya te gana el tarao? Está así porque le falta marihuana Simplemente me dice marihuana Y al final sabemos que no lo hago nada Entonces sabemos que este ya viene en cola Y no le viene su mes porque es el que está en cola Solamente sabe que este ya viene en el frío Solamente sabe que este ya viene en el frío Habla de la cola, la cola está aquí ¡Ay! Supre que en esto siempre lo rapeo La cola está ahí, hace rato no lo veo ¡Oh! No se siente que ya, este ocupa No sé si alguien te era acá Tiene fuerza en la luz Oyo, oyo, entonces si lo saco, mira, sale, venga, pero No lo ve que se levante, te va a levantar hasta el cielo Entonces claro, así, venimos en improvisaciones Tranquilo que aquí, pregízo Sabes que en esto simplemente yo me mantengo Me dice del cielo, pues que ahí es de donde vengo Entonces simplemente voy a represar Por la cura que si tu hermano no te va a salvar Es que es así, mira, no tienes chofer A ti te ganaría tu hermanito Christopher Entonces claro, así, mira, no tiene nivel Porque no lo ve que se sabe que es el papel No tiene nivel, simplemente lo hacemos así Sabemos de nivel y tú, si te frecuentas de congés Entonces simplemente así lo hacemos Mira, de una vez ya se corre, venga, venga, venga Tienes que así, no sabes si a tu rapear Yo y a mi jefe, pa tu jefe lo tienes que acusar Entonces claro, así, te crees y nuevamente te está ganando Por la letra, primo, debo reventar Sabes que cuando rapeo simplemente me vuelvo loco Dice Hel, toma, te doy un poco Simplemente sabe que con esto te sufoco Me trajo simplemente, me dice, limpia el mojo Solamente en esto la letra no se compara Me limpio el mundo claro, me limpiaré yo en mi cara Entonces de repente con alguien que te abuzca No se compara, me limpio el mundo claro, me limpio el mundo claro Gracias.